¿Cómo se explica esta derrota? Porque ahora sí que casi mañana gana el Barcelona, decís salirse a la lucha. Pero ya sabíamos que era complicado, 9-12. La explicación es que perdimos, no jugamos como queríamos, no marcamos. Y cuando así es, Atlético ha tenido una oportunidad al segundo tiempo, ha tenido la suerte del partido. Pero en un cúmplice general jugamos mejor, traemos oportunidades, pero no concordizamos, no marcamos. ¿Habéis hablado del vestuario? ¿Cómo? ¿El vestuario? Si hablamos siempre en el vestuario. ¿Y qué es lo que habéis dicho? Eso se queda con nosotros, no se puede decir. ¿Los caras largas? ¿Cómo? ¿Los caras largas? ¿Qué es eso, caras largas? Normal, cuando perdes es siempre complicado, pero hay que seguir, todavía falta mucho. Sabemos que la liga está complicadísima, pero nos restan las Champions y ya veremos qué va a pasar. Pero Cristiano, ¿el público? ¿Y si ha habitado James, ha habitado Aisco, ha habitado... Eso es el público de Bernabéu, siempre ha sido así y siempre va a seguir así. Así que hicieron hoy con James, ya me hicieron tantas veces, con Zidane, con Ronaldo, con todos. Así que es normal. ¿Qué le podéis decir a ti en este caso? ¿Se va a cansar? La afición está descontenta, nosotros también. Nosotros estamos dentro del campo. Obviamente que queremos ganar siempre, pero no siempre es posible. El fútbol es así, pero estoy seguro que si llegamos a final de temporada y ganamos la Champions, la afición cambiará de opinión y se va a quedar más difícil. Yo tengo más contenta. Yo tengo la elección que todavía es posible, la liga no, pero la Champions. Y yo estoy con la elección que vamos a ganarla. ¿Cuál es el mensaje de su vida después del partido? Una mensaje de optimismo, como siempre. Una persona optimista y nos ha dado confianza. Sabemos que es complicado perder en casa contra un atleta y un rival que nos pone siempre dificultades, pero yo pienso que jugamos mejor que ellos, que tenemos más oportunidades. Ellos han tenido la suerte del partido, tirar una vez a la portería en el segundo tiempo y marcar un gol. Cristiano, hablaba la gente hoy de cuando salió el partido, haciendo encuestas, habla de falta de actitud de los jugadores. ¿Quién ha dicho eso? La afición, las encuestas que se hacen ahora después del partido. Cada uno dice lo que quiere, cada uno piensa lo que quiera, pero mi opinión es distinta. Yo no veo eso. ¿Tú estás contento de la entrega, del sacrificio de sus compañeros? Yo sí, yo intento hacer mi trabajo como siempre. Me intento mantener siempre bien para ayudar a mis compañeros. Pero que se quede claro una cosa, que hay que decirlo. Tú para ganar una competición tienes que tener los mejores jugadores. Y nosotros, afortunadamente, no tenemos los mejores, porque los mejores están muchas veces lesionados. Y así es complicado. Yo no estoy menos prezando a los que están jugando, porque los que están jugando son muy buenos. Pero los mejores no están, en mi opinión. Y es un facto, es una realidad. Vosotros seguro tienes la misma opinión. Y cuando así es complicado. Si no tienes los mejores, no ganas una competición. Y él, en mi opinión, es lo que nos está faltando. Bale no está lesionado. Pepe, Karim no está al 100%. Marcelo está lesionado. Es difícil. No es fácil ganar una competición larga si no tienes 90% de los jugadores disponibles. Y yo pienso que esa es nuestra gran falla, principalmente este año. ¿Esta va a ser mucho mejor que el estadounidense en esta línea, por ejemplo, la ventaja de partido? Una competición tan larga, si tiene tantos puntos de ventaja, comparando con los demás, obviamente que tiene que ser la mejor equipa en la Liga. Es un facto, que está a nueve puntos de nosotros, a doce. Doce se ganarán. La verdad es que está mejor que nosotros. Es lógico. Pero es una competición distinta. Está mejor en la Liga. Pero, como he dicho, nos restan las Champions y tenemos que meter todo. Todo. Cristiano, ¿crees que estáis fallando a Zidane? Zidane sale en la defensa, los defiendes, el Sarabas, el Xhaka, y luego el equipo en las últimas dos partidas, por ejemplo, a la Liga? Cristiano no puede jugar. Para mi opinión, está haciendo un trabajo fenomenal. Es una persona muy tranquila, una persona muy optimista. Y nos está haciendo mejor al equipo. Por eso hay que darle tiempo, dejar trabajar tranquilo. Pero yo estoy contento por trabajar con ello. ¿El problema de las decisiones Cristiano es porque tenías mala preparación o es mala suerte? Mala suerte. ¿Puede ser? ¿Preparación? Bueno, si avalias desde el principio, a lo mejor sí. Puede ser que sí. Yo no te sé decir realmente el porqué. Porque también no sé. Pero afortunadamente, nos pasa muchas veces. Y eso es complicado. Lo mismo si tuvieras Neymar, Suárez y Messi casi siempre adicionados. El Barça seguramente no estaba donde está. A lo mejor sí, pero no me creo. Como el Atlético igual, como otros equipos. Por eso, yo no te sé decir la razón. Pero es difícil ganar una competición si los mejores no están.